A prueba de ley Olimpia en Argentina, no habrá Grammys para inteligencias artificiales y Trex pone nervioso a Twitter. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 8 de julio de 2023. El gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio con AT&T, Megacable, MCM Telecom, Easy, Telmex y Total Play para que cada año hagan jornadas para retirar cables en desuso, las cuales tomarán lugar entre septiembre y noviembre de cada año. Los usuarios podrán solicitar el retiro de cables a través de Locatel y el Sistema Unificado de Atención Ciudadana en caso de que busquen la eliminación de cables antes de las fechas acordadas. El gobierno local tiene en sus planes el habilitar una plataforma para consultar el estado de los reportes y el retiro de cableado. En Argentina, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Olimpia para poder incorporar la figura de violencia digital en la legislación relacionada a la protección integral a las mujeres. La propuesta presentada por la diputada Mónica Macha busca implementación de un servicio de soporte para ofrecer contención, información y asesoría en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen. Esta ley fue previamente sancionada en México en 2021, impulsada por El Limpia Coral tras la difusión de un video íntimo sin su consentimiento. El mes pasado, la Academia de Grabaciones de los Estados Unidos declaró que solo los creadores humanos podrían ganar un Grammy diciendo que un trabajo que no contenga la autoría humana no será elegible. El CEO de la Academia, Harvey Mason Jr., aclaró a Associated Press que la música que integra elementos creados por IA puede seguir siendo considerada para ganar un premio, pero las piezas que sean presentadas por una IA no. Por ejemplo, una pista con un modelo que genera una voz puede participar en la categoría de composición, pero no de interpretación. Twitter sigue buscando maneras para generar dinero y ahora busca presentar herramientas de pago desde su plataforma. El Pajarito Azul ya tiene permiso para transferencias económicas en los estados de Michigan, Missouri y New Hampshire, mientras que espera obtener licencia para el resto de los estados en la Unión Americana. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Instagram lanzó una plataforma sospechosamente parecida a Twitter llamada Threads este miércoles. La aplicación conecta automáticamente a tu red de Instagram para no empezar desde cero a agregar personas para interactuar, como pasaba con otros servicios similares. La plataforma tiene algunos problemas, como el no poder ver solo a las personas que sigues y no puedes eliminar tu cuenta de Threads sin eliminar la cuenta de Instagram, aunque puedes desactivarla. ¿Qué tanto ha llamado la atención de nuevos usuarios? Pues bueno, un reporte de Richard Lawler para The Verge indica que se registraron más de 67 millones de cuentas desde la mañana del 7 de julio. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer, por favor, por favor, déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. La llegada de Threads ha tenido mejor impacto al esperado, y es que es una plataforma que en su primer día llegó a los 30 millones de usuarios, y para cuando escuches esto o nos estés leyendo, dependiendo en el formato en el que nos consumas, pues seguramente ya habrás superado los 70 millones. Su lanzamiento se veía venir desde ese tiempo, ya se había anunciado que se iba a lanzar una plataforma de microblogging por parte de Meta, en este caso relacionada con Instagram, y el hecho de que no esté disponible en Europa no es casualidad. Recordemos que por allá hay algunas cuestiones legales que está peleando tanto Meta como Instagram, y allá tienen y le prestan una mayor atención a todos los aspectos legales. Twitter fue una plataforma que en sus inicios no tenía una identidad propia, era básicamente mensajes de texto cortos que se iban a estar compartiendo antes de que pudiéramos tener la ubicuidad del internet en nuestras manos gracias a nuestros celulares, y fue gracias a los usuarios que se fueron incorporando distintas funciones como los trending topics, y después hubo un gran desarrollo de aplicaciones, de terceros, cosa que después ha sido eliminada gracias al actual regente. Con el paso del tiempo, esta aplicación se volvió en el mejor recurso para consultar las noticias en tiempo real, de una manera prácticamente instantánea, y era el mejor recurso para todos los medios informativos para reportar y seguir los sucesos que estaban pasando en ese mismo momento. Este es el principal diferenciador que tenemos entre Twitter y Threads, el cual sabemos que Threads está basando en protocolos públicos, por lo cual vas a poder utilizar y relacionar esta cuenta, por ejemplo, con Mastodon, que está utilizando un protocolo público también, ya saben, servicios federados, algo que saltó a la luz después de los primeros problemas que estuvo teniendo Twitter, y Threads se logra establecer como una herramienta útil para quienes buscan compartir estados de texto breves de una manera muy rápida. Sin embargo, la falta de una integración cronológica, que ya ha dicho Alan Moser y que viene en camino, pues como que es uno de los problemas que deben de atender primero, y además no tenemos cuestiones de noticias, no hay una asociación para que esto aparezca dentro de la plataforma, porque recordemos que nuevamente Facebook tiene algunos problemas y algunas disputas legales. En Canadá ha sido la más reciente, que también aquí la estuvimos reportando en su momento. Uno de los grandes aciertos que tuvo Adam Moser y que recordemos que él es el jefe de Instagram y esta aplicación está asociada con Instagram, que aunque sean, a final de cuentas, propiedad de Meta, pues sabemos que ya hay algunos rangos y quien toma las decisiones directamente, pues es que el hecho de que se estuviera asociada la cuenta con Instagram desde el principio hace que no partas desde cero. Yo que, por ejemplo, tengo cuenta en post, he estado trabajando también con cuentas en más, bueno, en distintos servicios, en pocas palabras, sabes que cuando estás pasando de una plataforma a otra es una tremenda pesadilla cuando tienes que empezar a incorporar y a acoplar a la gente a la que vas a seguir, más traerte a tus usuarios no es tan fácil como podría parecer. El hecho de que tú ya tengas un piso desde el cual estás empezando gracias a tu cuenta de Instagram te ayuda ya que vas a tener gente a la que vas a seguir y gente que te va a seguir desde el principio, aunque apenas estés iniciando con esta plataforma. Ojo, porque cabe destacar que el perfil de usuarios que se tiene en Instagram no es el mismo del de Twitter. De repente yo platicaba con algunos amigos, saludos al buen GIF, que seguramente escucha esto, y si escuchas esto, pues manda saludos en Twitter, carnal. Sabemos que de repente los que venimos de Twitter como que tenemos que usar con guantecitos a las personas que tal vez vienen de Instagram, porque los perfiles son muy distintos, son más amables, eran como que muchas fotitos, buena vibra, lo cual es positivo, honestamente es agradable porque es una especie de reset, el reseteo que estamos teniendo al momento de interactuar en esta plataforma, pero pues tampoco hay que dejarnos llevar del todo por esto. Vamos a ver cómo está funcionando en esta nueva plataforma de micro blogging. Por su parte, recordemos que esto no precisamente fue muy del agrado para Elon Musk cuando se vio el impacto que ha tenido esta nueva plataforma, este competidor directo, ya que alega que les copiaron descaradamente, que incluso les robaron información por ingenieros, que curiosamente él los despidió, recordemos que despidió a casi tres cuartas partes de todo el personal que estaba en Twitter, y algunos se fueron a trabajar por meta, y él dice que no, que es ese robo de estado, de secretos, etcétera, etcétera, pero híjole mano, pues tampoco es como que el manejo de protocolos de Twitter no hubiera sido público desde el principio, ya que era información que precisamente se prestaba, gracias incluso a sus APIs previas, a que se utilizaran y se desarrollarán incluso aplicaciones que dependieran de esto, y honestamente tu servicio de micro blogging, pues no es necesariamente como que ciencia oculta, el algoritmo de TikTok es mucho más avanzado en comparación a lo que se está buscando hacer, o hacer una plataforma donde puedas publicar mensajes de texto públicos, hilos en este caso, entonces pues bueno. Musk también está mostrando que cada vez, cada vez el muchachito está más desesperado ante los resultados de cada mala decisión que le ha estado tomando, y que han estado hundiendo a Twitter cada vez más, y busca ver con quién se desquita. Antes de grabar esto, estaba viendo unos comentarios precisamente en The Verge acerca de que Elon Musk está presentando una demanda contra el bufete de abogados que contrató Twitter, con el cual obligaron a Elon Musk a comprar la plataforma, que ahora es propiedad de él, entonces está ardido porque está demandando a sus propios abogados, bueno, de la compañía que adquirió, sobre una decisión que le obligaron a tomar porque él fue el que se ofreció a comprar Twitter en primera instancia, entonces estamos viendo cómo es un niñote en serio que no mide el alcance de sus decisiones, pero bueno. Y también estamos viendo de que ha acusado a Zuckerberg de que es un copión, y esto es honestamente irrelevante porque ha sido la fórmula de meta, si no compra algo pues lo va a copiar, recordemos que Snapchat pues lo estuvo incorporando, TikTok lo estuvo incorporando, distintas herramientas de otras plataformas las ha estado incorporando, y hubo un momento en el que Zuckerberg estaba insistiendo para que compartieras mensajes de texto o estados cortos dentro del mismo Facebook, pero bueno, sabemos que eso no funcionó precisamente muy bien, y pues esta es una última revisión a través de nuevamente la división que tiene con Adam Mosseri en esta plataforma de Instagram, y ahora con Threads, que son de la misma familia, ¿no? Entonces pues, es curioso, no sé si se acuerdan que hace algunas semanas estaba planteando una posibilidad de pelea entre ellos dos, aquí el dinero usualmente iba enfocado en Zuckerberg porque él sí ha entrenado artes marciales, judo concretamente, y el otro es un niñote que tal vez por masa y por estatura le podría tratar de dar un golpesazo, pero pues honestamente no está en condición como ya los que hayan visto las fotos cuando está en traje de baño, no es como que vayan a buscar eso, pero tenía como cuerpo de Transformer, ¿no? Y pues honestamente aquí es curioso porque aunque esa pelea no se llevó a cabo, y hasta la mamá de Elon Musk hizo comentarios en Twitter de que, ay, no se peleen, mejor que hagan una guerra de chistes, ay, Dios santo. Pues honestamente vemos que no se llevó a cabo, pero aquí le dio un tremendo golpesazo en la cara directa y donde más le debe de doler a Elon Musk, la compañía de Zuckerberg. Entonces pues vamos a ver cómo empieza a resultar todo porque también Musk se ha estado enfocando en hacer que Twitter sea X o la aplicación que lo hace todo, ya vimos, reportamos aquí que ha tenido avances para tener permisos para hacer transferencias económicas, pero honestamente no veo que le pueda quitar terreno a PayPal, por ejemplo, excepto con los fans a hacer ritmos de Elon Musk, que ellos van a hacer todo, si Musk les dice que se avienten por un barranco, ellos lo van a hacer el día siguiente, pero bueno. La pregunta que queda es que acaso tendrá éxito Threads, pues miren, tendremos que ver las mejoras y cómo se empiezan a implementar estos, yo de entrada me encantaría tener un cliente como TweetDeck, que qué bueno que ya lo arreglaron, ya podemos ver la versión previa, solo que estamos a la espera de que solo se puede utilizar por las personas que usan Twitter Blue y no crean que voy a pagar yo por eso, pero pues vamos a ver cómo cómo empieza a funcionar estas mejoras que se están implementando, ya que por ejemplo el flujo de información en Twitter o incluso en Post, que nada más yo y Tres Gatos lo utilizamos, es muy bueno y esas son cuestiones que sería padre que se implementaran dentro de Threads. Y pues estamos viendo que ven en camino a ser la plataforma de mayor crecimiento en pocos días y podría incluso superar a TikTok, que es quien tenía ese récord. ¿Quién diría que solo se necesitaba ofrecer una aplicación medianamente útil, pero que sea fácil de usar para lograr el éxito que otras plataformas y clones de Twitter no han tenido en los últimos años? Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitecnioshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre algunos de los problemas que tiene Meta con servicios noticiosos en Canadá, revisa nuestro episodio 319 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!